Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que enmarcan la jornada este día jueves. La diputada de Revolución Democrática, May Torcini, finalmente se autodenunció ante la justicia, lo que ha sido catalogado como un telefonazo que realizó la diputada Bona General de Carabineros, esto para interceder a favor de Jorge Valdivia en el marco de una detención, una acción completamente ilegal por parte de la diputada que ha quedado en evidencia después de que se conociera sobre la situación que la involucra con Daniela Aránguiz y el esposo de esta Jorge Valdivia. A raíz de lo anterior, Aránguiz entregó detalles sobre los vínculos de Orcini en instancias judiciales, lo que da cuenta del tráfico de influencias y falta de prioridad cometidos por parte de la diputada Frente Amplista. Son figuras muy públicas y hay otros temas involucrados, pero en estricto rigor la persona, o sea que el diputado llame para pedir un favor determinado, sí, claramente un delito es una falta de la probidad. ¿Es una falta de la probidad? Sí, es una falta de la probidad, porque tú no puedes manejar tus influencias, porque aquí ella no está llamando como May Torcini, cualquiera ciudadana, como no está llamando eventualmente, no lo sé, no estaría llamando como yo, oye, podría yo llamar a un general y decirle, oye, porque nadie tiene acceso a llegar a un general de carabineros. De acuerdo con la información revelada, este telefonazo tuvo lugar el pasado 26 de enero, después de que Orcini se comunicara con la directora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Sosa, para dar cuenta de una situación a su juez irregular por un control de identidad que fue realizado por parte de carabineros al futbolista Jorge Valdivia. Al respecto, el diputado Jorge Alessandri señaló que la diputada será llevada ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja. Cuando cualquier autoridad de la República llama a un funcionario del Estado para pedirle un trato especial, diferente, un beneficio para sí o para tercero, comete una irregularidad. Generalmente las investigaciones de las comisiones de ética o de los tribunales van a descubrir si ese llamado ocurrió o no. En este caso hay una autodenuncia. La parlamentaria reconoce haber llamado a una alta oficial de carabineros de Chile. La investigación entonces tiene que ir al segundo paso. ¿Qué se solicitó? Si lo que se solicitó en esa llamada era irregular o no. ¿Cambiaba los procedimientos de cualquier ciudadano o no? Y finalmente, ¿cuál era el objetivo de la parlamentaria al efectuar ese llamado? ¿Hubo presión o no hubo presión? La Fiscalía, pero también la Comisión de Ética del Congreso debieran investigar este asunto. Y en otras noticias, después de que se diera a conocer sobre el retraso del Ministerio de Educación, la carga del cupo mensual de las tarjetas de la Beca de Alimentación para la Educación Superior, la VAES, y el malestar de los estudiantes a raíz de la anterior, por otra parte, este jueves, la Policía de Investigaciones de Rancagua hallanó la casa del alcalde de esta comuna, el socialista Juan Ramón Godoy, por un caso de corrupción que está actualmente en investigación. Al respecto, desde la Fiscalía identificaron que se trata de una investigación por posible fraude al fisco y negociación incompatible, por lo que además del domicilio particular del alcalde, fueron allanadas dependencias municipales. Nicolás Núñez, de la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, es quien se encuentra a cargo de esta investigación. Efectivamente, la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins, en conjunto con el equipo anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile, de la región de O'Higgins, lleva a cabo una investigación por delitos de corrupción al interior de la Municipalidad de Rancagua y la Corporación Municipal. En este sentido, la Fiscalía solicitó al juzgado de garantía una autorización de entrada y registro a 10 domicilios en las comunas de Rancagua y Machalí, donde se encuentran incluidos tanto la Municipalidad, la Corporación, el domicilio personal del alcalde y de otros empresarios que estarían involucrados en esta irregularidad en las licitaciones y tratos directos informados por la Contraloría General de la República, y también que dieron origen a un reportaje de un canal que permitió que se abriera una investigación de oficio. ¿Cuáles son los delitos específicamente fiscales? Estamos investigando principalmente fraude al fisco, negociación incompatible y los delitos que vayan surgiendo durante la investigación. ¿A favor, qué le ha podido recabar según los antecedentes de la Cámara? Los antecedentes que maneja el Ministerio Público son principalmente los relacionados y denunciados por la Contraloría General de la República, que permitieron que el Tribunal de Garantía de Rancagua autorizara la entrada y registro. ¿Se ha tomado declaraciones en este caso? Estamos en eso en este momento. ¿Con qué equipo de la policía se encuentran trabajando? Estamos trabajando con un equipo especialmente conformado para este tipo de causas municipales y de corrupción. Es un equipo liderado por la Policía de Investigaciones de la región de O'Higgins y que se denomina Equipo Anticorrupción de Rancagua. Y una masiva manifestación se llevó a cabo este jueves tras el homicidio de un conductor de bus que fue asesinado tras ser asaltado para robarle 30 mil pesos, esto en Chihuayante. A raíz de esto y el descontento con la delincuencia, conductores de buses y locomoción colectiva se dirigieron hasta el centro de Concepción en una caravana para rendir un homenaje y manifestar su descontento. A raíz de esto y el descontento con la delincuencia, conductores de buses y locomoción colectiva por otra parte, un violento asalto se registró. la jornada de este jueves en Tirúa. La víctima es el candidato a consejero constitucional del Partido Republicano Aldo Sangüesa que fue abordado por criminales y posteriormente amenazado con armamento de grueso calibre. Todo esto fue registrado en un video que les mostramos a continuación. Acabamos de sufrir un asalto por manos armadas de terroristas. Gracias a Dios estamos bien, pero sufrimos más que nada pérdidas materiales. Acá está, Cristian, que es mi jefe de campaña, Juan Pablo, que está en la de Cámara. Es terrible. Lo que se vive acá en Tirúa, lo que se vive acá en la provincia de Araujo, es súper trágico. Una comuna y un sector desamparado, un sector donde domina la delincuencia, donde domina el terrorismo. Nos encañonaron, nos tiraron al suelo. Y eso es lo que viven a diario las personas y los habitantes de esta zona. Así que esto de ninguna forma nos va a desanimar, de ninguna forma nos va a amedrentar. Al contrario, vamos a estar de frente, frente al terrorismo. Así que vamos a seguir con mucha energía y esperamos poder estar lo más activo posible en este proceso electoral. Así que esperamos poder seguir acompañando y visitando a las personas que viven a esto a diario. Y eso, seguimos ahora en Tirúa y vamos a estar presentes también en otras actividades junto a víctimas de lo que nos acaba de tocar, vivir recién, que es el terrorismo en su máximo aspecto. Sí, agradecemos a Dios que estamos con vida. La verdad es que eso es lo más importante. Nos pusieron armas en la cabeza, nos pusieron un arma en la cabeza. Mucho en mi vida había vivido algo así, de verdad, estoy choqueado, pero agradecido de que podemos seguir trabajando por Chile. Cabe señalar que tanto el consejero como su equipo se encuentran actualmente fuera de riesgo. Y vamos con información un poco más al sur, porque continúan los ataques incendiarios. Este miércoles por la noche se registraron nuevos atentados que afectaron a la comuna de San Juan de la Costa, esto es la región de Los Lagos, en el que terroristas incendiaron maquinarias en dos predios distintos de esta comuna, pertenecientes ambos a empresas forestales. Personal especializado se encuentra actualmente investigando este hecho para recabar mayores antecedentes. Y por otra parte, en Valdivia, región de Los Ríos, gracias a la labor de carabineros se concretó la detención de dos antisociales, esto por el homicidio frustrado contra los funcionarios de orden. Esto se dio después de que los sujetos que se trasladaban en un vehículo intentarán atropellar al personal. No sé si usted quiere comentar nuevamente o se la pegamos porque la agarramos y la pegamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.